Hola, buenos días. ¿Nos podrían dar autorización para subir la entrevista a nuestro canal de YouTube? Sí. Oye, platícanos, por favor. Primero díganos tu nombre. Me llamo Jorge Enrique Villalpando. Jorge. Oye, Jorge, ¿por qué escribiste a consulta aquí a Erbol? Porque me querían realizar. Me querían realizar y pues yo me quería realizar. Y me di cuenta de ustedes y por la piedra me vine para acá. ¿Y cómo se enteraron del consultorio Erbol? Nos enteramos, yo me enteré por parte de mi amiga, que ella tiene un puesto de cubos y ella me dijo que no lo dejaron. Que yo fui ahí pues desconsolada porque pues ya lo iban a realizar. Pues ya nos habían dicho que ya nada más dos días y ya se representara en urgencias y pidiera que lo realizar. Y yo fui ahí y ella me, pues me dijo que no, que buscara otra opción. Que ella y otra amiga me dijeron que ve aquí, que viniera, que a los hubo terapias y que ya ustedes nos dieran un, pues sí, que era otra solución. Que ya según lo que ustedes nos dijeran, pero que no dejaran. Y pues nos vinimos para acá. Y aquí nos, pues sí, nos han ayudado muchísimo. Porque nosotros llegamos desconsolados. O sea, porque nos habían dicho que mi hijo ya no iba a salir el año. Y ese día era 31 de diciembre y él nos hubiera dicho que ya no, que ya nada más dos días y se presentaron para su diálisis. Hay una cosa que me llamó la atención, Jorge. Me dijiste hace un momento que un doctor te dijo que arreglaras la cosa del seguro. Es que, pues, me mandaron con un neufrolo a checarme mis riñones y ni siquiera me checó el riñón ni nada. Nomás vi mis papeles, mis análisis y ya me dijo que si tenía seguro social y que sí del trabajo. Y ya me dijo, cuídalo mucho porque, pues, para que dejes asegurada. Me preguntó si tenía niños y le dije que sí, una niña. Y me dijo, cuídalo mucho el seguro porque, para que la dejes asegurada porque a lo mejor llegas hasta enero, hasta enero. Llegas hasta enero y, pues, se oye feo, pero pues me dijo que ya te ibas a huir, ¿no? Y ya estamos a 28 de enero y, entonces... Y acabo de... Acabo de cumplir. El 25 de enero cumplí años y... ¿Qué hubo? Yo decía, pues, a lo mejor ni llego, ¿verdad? No. Y ahora decía, pues, me hubo, a lo mejor ellos son, ellos son, como se dice, científicos o saben, pues, para decirme eso que... Pero, pues, aquí estoy. Sí, fue una cosa muy maravillosa porque, este, nosotros vivimos aquí el jueves, ¿verdad? Ay, no, gracias. Este, el domingo, el domingo él se levantó y yo lo escuché que le dijo a su esposa que él quisiera sentirse... Que se sentía muy bien, que ojalá ella sí se sintiera ya de ahí en adelante. Apenas iban tres días. Entonces, ya otro día me dijo, mamá, sí me voy a tomar los jugos, dijo, porque los primeros días como que... Y le decía, decía, y nos regañaban, decían, oye, hasta las sueño, nos decían. Y ya, como a los cuatro días, dijo, mamá, yo ya sí me los voy a tomar. Dijo, ¿por qué me siento bien? Dijo, anoche ya no me levanté a... Como me levantaba, ahogándome y rascándome y eso. Dijo, yo me siento muy bien. Entonces, el domingo le dije yo a mi esposo, pues yo también ya estaba en la desesperada. Dije, vamos al centro. Y se los dejé ahí en la casa. Y ya cuando llegué me dijo mi hija, mamá, ya se fueron a su casa. Entonces, ya se sentía bien. Mamá ya se fue a su casa, que en ayer ya le hacían los jugos que le faltaban. Y en la noche volvieron, pero el lunes se fueron y ya no volvieron. Ya me hablaron que ellas se van a quedar en su casa. No, no se preocupe, yo le estoy haciendo los jugos. Y le estoy poniendo su toallita mojada. Perfecto. Oye, Jorge, ¿cómo te sentías antes del tratamiento, antes de los jugos? No, pues, más bien ya no sentía nada de mí. Ya no, pues ya no trabajaba. ¿Y ahora trabajas? Sí, ya tengo una semana trabajando. Bien. Perfecto. Oye, ¿qué jugos te...? Dinos uno o dos jugos de los que te dimos aquí en el árbol. Uno o dos. ¿Qué nos puedes decir? Pues uno que yo decía, ay, ¿cómo voy a tomar eso? Pero, pues, lo agarro y me lo he hecho. Uno que lleva el jugo de siete limones, tres cabecitas de ajo, un pedazo de cebolla, chiles de árbol y sal. Sabe feo, pero... Bueno, pues... Es más feo... Es más feo lo que uno otro. Oye, ¿te hinchas, Jorge? No, ahorita ya no, pero... A ver, sígueme tu pierna. La izquierda, vamos a ver la pierna izquierda. A ver, ¿ya no te hinchas? Vamos a ponerle aquí zoom. Nada. No, y antes, sí. ¿Casi se le cabía un dedo? No, así se me quedaba como un tipo globo. Sí. ¿Y se te quedaba marcado el dedo? Los calcetines se me quedaba todo marcado. Muy bien, ¿y cómo te sientes ahora, Jorge? Pues ahorita ya mucho mejor. ¿Sí? ¿Ya no sientes ese adormecimiento en tus manos y tus pies? No. Pues sí, eso es lo que yo le explico, Mario. Si yo no te haga cambio, pues ya. Ya no hay que seguir yendo, en cambio aquí estamos. Le quiero preguntar, ¿cómo afectó a la familia todo eso? Pues sí, sí nos afectó muchísimo. Sí, porque nos afectó y nos ayudó, pues, porque ya gracias a esto, pues ya estamos más unidos y no lo hemos dejado solo. Y, pero sí andábamos todos que, ya no hallábamos, ahora sí que a la puerta. Llegábamos y ya teníamos que nos preguntaran qué les dijeron, qué hicieron, esto, no, era una tristeza en mi casa que no nos hacíamos a la idea de lo que le estaba pasando a mi hijo. Y ya ahorita, pues ahorita, pues ya, gracias a Dios, pues ya, pues ya volvimos a, estamos volviendo, ¿verdad? Claro, porque pues sí, cuesta trabajo, pero sí ya, estamos muy bien. Incluso mi hijo, el más chico, ese era, pues muy, la cara era muy tremendillo, como era el más chico. Bueno, de los hombres, porque tengo tres, y él es el más chico. Y el día que no le toca llevar comida a él, porque andábamos juntos. Él trabajaba afuera, con otro patrón, pero mi hijo, el más chico, le dijo que ya se fuera con él. Que para él ver, que se tomaran los jugos. Y él dice, dame jugo del de Jorge. El día que él no lleva comida, él no quiere llevarla. Échame tortas, ponme tortas, y así me las como cuando me dé la ganada o así. Y ya tú, él, para que él no me vea. Oye, también ya hasta la pastilla de la presión, ya le bajaste la dosis. Ah, sí, lo que pasa es que también padecía de la presión, y ya, ya tomaba dos pastillas. Primero en la mañana y en la noche, y ahorita ya no, ya me la quitaron para... Me están rebajando. Nosotros. Pastillas ustedes. Bien. Bien. Perfecto. ¿Qué consejo le das a la gente que tiene su función serenero? Que si te van a ver un montón de personas, ¿qué consejo les puedes dar? Pues que no se dejen hacer eso. Que acudan acá. A él, bueno. A él. O sea, no sé, yo sí se los recomiendo. Bueno. Sí, porque yo digo que hay que ser más feo que te hagan lo que posició y idealizar, pues. Bueno, muchas gracias que nos autorizaron la entrevista, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.